Lente Regional, noticias y opinión. Secretario, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿cuáles son los beneficios que se otorgan a los conductores de motocicletas y vehículos que tuvieron infracciones? Bueno Jefferson, muy buenos días, un saludo muy especial para todos los seguidores del ente regional. En efecto, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 2155 del 14 de septiembre del año 2021 y en sus artículos 49 y 50 está generando unos beneficios transitorios para todos aquellos ciudadanos que tienen comparendos por falta de las normas de tránsito. En ese orden de idea, en el artículo 49 se generan unos beneficios del 50% del capital y el 100% de los intereses a todos los ciudadanos que hayan cometido infracción a las normas de tránsito. Es decir, si usted como ciudadano cometió antes del 30 de junio una infracción, tiene una orden de comparendo, tiene los beneficios del 100% de los intereses y el 50% del capital durante los ocho primeros meses una vez firmada esta ley. Y del mes 8 al mes 12 tiene el beneficio del 100% de los intereses, el 20% del capital, es decir, pagaría solamente el 80%. Pero hay más, en el artículo 50 de la citada ley se generan unos beneficios adicionales. Si su comparendo fue realizado en una motocicleta, tiene un beneficio adicional. Es decir, durante los seis primeros meses, si su comparendo, es importante tener en cuenta, su comparendo fue realizado cuando conducía una motocicleta, durante los seis primeros meses, una vez firmada el día 14 la ley, usted tiene el beneficio del 100% de los intereses y del 80% del capital. Es decir, solamente va a pagar el 20% de la infracción. Del mes 6 al mes 8 va a tener los beneficios consistentes en el 100% del interés y en el 60% del capital. Es decir, va a pagar el 40% del capital del valor del comparendo. Pero adicionalmente, del mes 8 al mes 12, solamente va a pagar el 60% del valor del comparendo, se le van a exonerar el 40% de la multa y el 100% de los intereses. Entonces, es una oportunidad única que está dando el gobierno nacional, es transitoria, solamente por 12 meses, para que todos los ciudadanos puedan ponerse al día por los conceptos de pagos de multas de impuestos de comparendo. Secretario, ¿quienes quieran hacer acuerdos de pago, los beneficia esta ley? No, la ley aplica única y exclusivamente para los pagos que se realicen en estricto contado. No aplica acuerdos de pago para este tipo de beneficios. También hablemos de las infracciones de tránsito cometidas en estado de enviargués, que también se especifica sobre esta situación. Sí, importante, Jefferson, informar a los ciudadanos que todos aquellos ciudadanos que se les aplicaron desde comparendo por conducir en estado de alicoramiento o por conducir bajo el efecto de sustancias psicoactivas, no van a ser objeto de estos beneficios. La ley fue muy clara y no cobija este tipo de infracciones. Secretario, ¿ya pueden venir las personas a la Secretaría de Transporte y Movilidad de Florencia a iniciar este proceso de saldar sus cuentas con las infracciones de tránsito? En efecto, a partir del día de hoy quedó parametrizada la plataforma CIMIT para que en cualquier parte del país los ciudadanos se puedan acercar a las secretarías, a los organismos de tránsito y hacer los pagos que tengan por concepto de multa de comparendos. Muchas gracias al Secretario de Transporte y Movilidad de la Ciudad de Florencia, Duberna y Gutiérrez, quien entrega detalles de esta ley, la 21.55, que sancionó el Presidente de la República y que beneficia a los conductores de motocicletas y vehículos en todo el país. A partir de hoy, quienes tengan infracciones de tránsito antes del 30 de junio, podrán ser beneficiados con los beneficios, valga la redundancia, que tiene esta ley, la 21.55, que sancionó el Presidente de la República. Es la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferso Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y del Caquetá para Colombia. ¡Bueno de oro! ¡Oye, qué barata sabrosa! A mí si me van a servir un guano sabroso en la vida, sírvanme guano de oro. ¡Bueno sabroso en la vida, carajo! ¿Un guano o de oro? ¡Uy! Quiero un guano, quiero un guano, yo quiero un guano de oro. Quiero un guano bien sabroso, yo quiero un guano de oro. Yo quiero un guano de oro, porque yo soy parrandero. Yo quiero un guano de oro, yo quiero un guano del bueno. Guano de oro, el sabor de nuestra tierra, apoyemos lo nuestro. Guano de oro.